Un gran aplauso para el amanecer A mucha belleza y nada por hacer Entre tus labios hay quemándose una flor Yo mientras tanto seguido esperando al sol Un ambasacre de brillos en el mar Hay nubes violetas que se están por quemar Es tan difícil de explicar la sensación Yo mientras tanto seguido esperando al sol Si me acompañas voy a conseguir al sol Si me acompañas voy a conseguir al sol Y si en el cielo no me quieren recibir Esperaré que caiga el cielo sobre mí Esperaré que caiga el cielo sobre mí ¿Qué dicen? Las palmas No estoy seguro ya no estamos solos aquí Abriro tus ojos y no paro de sonreír Entre tus labios hay quemándose un flor Yo mientras tanto seguido esperando al sol ¡Arriba! Si me acompañas voy a conseguir al sol Oh, 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 oh Si me acompañas voy a conseguir al sol Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias.